Bueno, seguimos resolviendo las ecuaciones del ejercicio anterior. La primera ya la habíamos resuelto y ahora nos vamos a ocupar de la segunda. Volvemos a escribir, bueno, no hace falta que volvamos a escribir la ecuación, está bien claro lo que tenemos que hacer. Y voy a escribir aquí, a partir de donde señalo, los pasos de cálculo. Vemos, a diferencia de la ecuación anterior, que hay un paréntesis y un número que está a la izquierda de lo que llamamos binomio. El 2 está multiplicando a ese binomio y el 3 está multiplicando a ese otro binomio. Son binomios los grupos formados por la suma o la resta de dos términos. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma. Propiedad importantísima a la hora de hacer cálculos. Quiere decir, esa propiedad, dice esa propiedad, que debemos multiplicar el 2 por la x y nos queda 2x, el 2 por el 4 y nos queda un 8. Y esto que acabamos de obtener está restado, si fuese un más, estaría sumado. Si esa operación fuese de sumar con el signo más el 4, pues aquí tendríamos un signo más con el 8, al multiplicar 2 por 4. Lo mismo en el otro miembro, 3 por 1 es 3, 3 por x es 3x y más 3 por menos, nos quedará el menos, por la regla de multiplicar de los signos. Bueno, más detalladamente por si no se entiende. A ver, más detalladamente, un poquito más detallado, por si alguien no lo entiende. Esto lo podemos poner así también, más menos 4 igual a 3 por 1 más menos x. Restar es lo mismo que sumar con el opuesto. Acordémonos de lo que hemos dicho en el ejercicio anterior. Apliquemos la propiedad distributiva. 2 por x, 2x. 2 por menos 4, pues más 2 por menos 4. No hace falta poner el punto. 3 por 1 y más 3 por menos x, son 3 por menos x. Bien. Vamos a simplificar esto. Este paso, y queda 2 por menos 4 es más menos 8, igual a 3 por 1, 3, más 3 por menos x es menos 3x. Total, que nos queda que sumar con el opuesto es lo mismo que restar. Sumar con el opuesto es lo mismo que restar. Y ahí lo que decíamos, y lo que hemos dicho antes, escrito en negro, saltándonos estos pasos de por medio, que yo creo que ya no hacen falta porque ya supongo que se entiende bien todo esto del sumar con signo menos o el sumar con signo más. Es decir, que la resta se puede expresar como la suma con el opuesto del sustraendo. Bien, doy por entendido esto y proseguimos. Voy a borrar la aclaración que he escrito en azul. A partir de este momento voy a ir un poco más rápido a la hora de hacer los pasos, porque todos estos pasos me los voy a saltar. Me voy a saltar estos pasitos del restar sumando por el opuesto, porque ya entiendo que se puede comprender bastante bien. Programa que tenemos ahora con este paso. Esta ecuación sobra decir que es equivalente a la ecuación original. Ya sabemos que la idea fundamental es ir escribiendo ecuaciones cada vez más sencillas, pero equivalentes a las anteriores, que nos conduzcan a tener la x sola, sin nada sumándole ni nada multiplicándole, en uno de los dos miembros, y al otro lado un número solo, que va a ser, si es que tiene solución, la solución de la ecuación original, puesto que esta ecuación, que es una ecuación, y esta otra tienen que ser equivalentes si hacemos las mismas operaciones en uno de los dos, en un miembro, y las mismas en el otro miembro. Seguimos. Vamos a pasar menos 3x al primer miembro, y menos 8 al segundo miembro. Con lo cual, nos queda 2x más 3x igual a 3 más 8. 2x más 3x son 5x, y 8 más 3 son 11. Entonces, hay que despejar x. Como está multiplicada por 5, estamos leyendo, 5 veces x es 11. Bueno, pues pensándolo así, directamente podemos poner x era 11 quintos, porque tiene que ser la quinta parte de 11. Es una forma de pensarlo, y ya tenemos la solución. Pero, aclaración, aclaración, podemos decir, estábamos en ese punto, 5x igual a 11. De una forma más mecánica, sin pensar, pues decimos, como el 5 está multiplicado a x, y podemos hacer la misma operación en cada uno de los dos miembros, sin que alteremos la naturaleza de la ecuación, su significado, pues dividimos entre 5 en el primer miembro, y dividimos entre 5 al segundo miembro. ¿Por qué? Pues bien, porque 5 dividido entre 5, ¿a qué es igual? Pues es igual a 1. Es igual a 1. 5 dividido entre 5 es 1. Y como es 1, nos queda 1 por x igual a 11 quintos. Y claro, como 1 es el neutro con respecto de la multiplicación, 1 por x es x, porque x tiene naturaleza de número, por supuesto, y nos queda x igual a 11 quintos, que es el resultado de la ecuación que ya hemos deducido de una forma mucho más rápida en el paso anterior. Bueno, pues eso es todo.